...tiempo, pero es que yo pensé que era mío... ...te lo juro... ...de la emoción... ...es de la emoción... ...es que como era la hora de que yo me regaló a mí... ...entonces yo... ...se rayó, se rayó... ...es que como el cortomero solo te lo entregó Nayeli... ...tomate dijo... ...y vuelve a reclamar a mí... ...requilo ahora y yo lo voy a botar... ...hueela chiquima... ...hueela chiquima... ...hueela triqui triqui... ...hueela chiquima... ...hueela... ...pa que lo vean más cerca a mi vida... ...míreme... ...hueela... ...hueela chiquima... ...hueela chiquima... ...ese trae incluido el GPS... ...hueela chiquima... ...hueela chiquima... ...hueela chiquima... ...hueela... ...hueela... ...hueela chiquima... yo no se le esperaba o sea que este viaje fue sorpresa grande sorpresota mi expresión fue gordo un teléfono y es que te quedaste así es para que veas la hora que le va a ir respondiendo a mi vida si si no pero esta bien bonito gracias mi vida que bonito o sea que mi vida es su vida no es mi amigo chiqui mamba mi amigo chiqui mamba no este es mi amigo chiqui mamba que bonito gracias me lo voy a pagar al dombo eso y ahora y ahora vemos a las dos chicas que se parecen pero que no son gemelas las gemelas las gemelas de las gemelas las gemelas que no son gemelas las gemelas que no son gemelas las gemelas que no son gemelas te parecen es muy gorda ya te veía mira suel porque sabemos que te gustan las gemelas te va a durar 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 si no lo pinchaste te va a durar te va a durar si es cierto va porque hace poco cumplió 15 años 15 años pero de crecimiento no 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 ya ni modo no ahorita si estoy alta por los tacones si es normal huela bien si yo le voy a hacer yo pasé a tener agua y la tía Lidia la comida la comida es cierto prende a la Lidia la Lidia esperando la mesa está toda la la Yeli no mucho le creen puedo decir que tenemos hambre pero mira esto se va desperdiciando oh es cierto mirale cama patada aquí mira hace maldastis y la simuladamente ha llevado a uno mira cuantos vasos hay si no está dañando huela pero que rico se ve esto esto es parte de la decoración de lo mismo de su sorpresa oh que bonito o sea que cama pasaba conmigo si todo son invitados que lleve apellido si 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 huela que bonito pero Jenny pero Jenny no le vamos a cantar a Nayeli pues parte la plaga después después la comida la comida ah seguro ah bueno ah pues démosle pues vamos a ver ahorita la compañía nos indica yo también yo también yo que soy soy invitado o soy un intruso que soy yo no invitado aquí todo el que venía es invitado si feliz año nuevo pensando en el otro es que es muy importante es que cuando no es que es que esta bonito que bonito esta bonito eso relajaba que relajaba que relajaba imaginate que para mas coco porque coco no me tiene la onda chepe chepe es cierto chepe el diablo que han aprendido ni siquiera una rosa de las que han sembrado es cierto mas la gran bulla falta el en vivo osea no puede decir que no le hago nada falta el en vivo no tengo nada ahorita menos gracias coco ah un en vivo no va a llegar chepe si como nunca llegan los en vivo pero me está diciendo pero tiene que llegar chepe vamos a ver vamos a ver como va la carne ah vaya demole pues ahorita todo lo que diga la cumpleañera no no sabemos vamos a ir a ver allá que horas son son las 4 y 10 ah pues si ya tiene que Lidia ya tiene hambre Lidia a ver si esta la cumplea esta Lidia pero es que yo dije la comida va a estar como las 3 o 4 imaginate que ya son las 4 mas que de un corte bien fino tienes que ir así como como tres cuartos osea no tiene que ser un asado como las demás carnes me sorprendió de verdad que bonito imagina tu el mariachi yo quería salir con el mariachi y le di a Gilo yo si quería cantar con el mariachi pero si osea el hizo todo pero el tráfico por el tráfico si mira Chistín ahorita esta arreglando osea que vino Chistín esta cocinando si es que es un desastre la cocina no la cocina ahorita esta siendo un desastre pero el esta recuperando yo no me espero nada de eso porque yo se como es no te caño sino que es como miedoso es penoso tímido pero de verdad te lo agradezco mucho me hiciste sentir super bien y tambien me hiciste llorar pero de buena manera es que asi es el amor no como otros cobardes huele a chepe y diablo hay hombres que te hacen llorar por otras cosas de buena manera asi que gracias te mereces un abrazo que bonito eso fue el dia de la serie no eso dijo el dia de la serie porque a cada reto nos dabamos besos porque repetir y repetir y dice el dia mas feliz de mi vida y dice ay no hoy ha sido el dia mas feliz de mi vida huele a Jerry yo no puedo creer para el no se repita otra serie por eso aquel dia cuando le pusieron con alguien mas dijo y siempre voy a ser yo el novio cuando me cambiaron a mi ay que bonito de verdad gracias ay que lindo por que no por como asi te da nervio te da nervio te da nervio te da nervio acerque se mas acerque se mas es que asi no me pones nerviosa ah que te quitan los lentes no es que a veces me queda viendo con una mirada asi y voy por ser el cumpleaños dedicarle unas palabras a la novia representale los twins si represente los twins tu puedes ni me puedes cantar ni una palabra es cierto yo queria cantar una que la ponga Armando este no no se mejor digale primero a cama este pero algunas ya que no viniste a tiempo algunas palabras para Nayeli de feliz cumpleaños fíjate que ahora me levanté como a las 7 y media creo y hablé rapidito donde estaban los cuadros y me dijo la muchacha mire me dijo no le van a salir los cuadros sino hasta las 2 de la tarde y yo como le voy a hacer y fui a otro lugar a imprimir los que traje pero si cuando venía en el tráfico y ya pasaban los mariachis y sabes que quería hacer yo? yo puedo tocar trompeta yo le iba a decir a un mariachi que me la prestara y tocar con ellos oh gracias hay guitarras y sombreros hay guitarras y todo hay guitarras y sombreros hay guitarras y todo son de todo nos molestan y todo somos amigos la verdad que si le tengo bastante aprecio le he dicho a ella que si le aprecio es una gran persona desde que viene ha sido buena conmigo cuando la molestan me tratan malo pero yo digo asi es ella no importa es que me da cholera porque medio le empiezo a hablar o el me habla y yo siento que no debe o sea yo siento que no debería ser asi porque a mi no me gusta eso no te desquitas con el limón no te desquitas con el limón pero dale 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 vamonos al grano y a mi solo el punto es que yo la aprecio bastante como amiga de la novia es una gran persona aunque no hablemos mucho verdad porque la verdad que no se tiene bloqueado y por eso no me pudo felicitar el mensaje en el grupo le mande mensaje por eso por mi esta la sorpresa y eso mas que todo la aprecio mucho desde ahora en adelante que me desbloque ya tiene 18 ya tiene 18 como ella tiene 18 ya se puede ajá cabal es que yo la bloquee por el cocinando tambien que decían que hablábamos y todo eso entonces desde hace tiempo yo la bloquee ah bueno hubiera sido bonito recibir un mensaje de el si yo lo hubiera tenido de empleo ahhhh va a querer enviar este mensaje si es que el unico lugar que no esta bloqueado porque ahi nada que ver es en tiktok porque ahi cuando se pone congilo lo que si le hice fue una imagen y se la mando a mi mami ah de estado si es cierto y si le hubieras escrito un mensaje que le hubieras corto ajá a siempre buenos dias lo primero buenos dias mi girasol que alumbra todas las mañanas si dale 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 como hombre pues levantate un poquitito porque me hubiera puesto primero que me hubiera puesto